Estamos trabajando en nuestro estado y que va a llevar a cabo la campaña y que los van a ver activos en todo el estado de Sonora. Vamos a empezar a trabajar desde ahorita mismo, terminando esta reunión, vamos a Nogales, Sonora, mañana estaremos en la región del Mayo, el sábado tenemos una reunión estatal con toda la fuerza política del frente en el estado de Sonora, el domingo vamos a San Luis, Río Colorado y así no habrá un día de descanso hasta que hagamos a Ricardo Anaya el presidente de México. Muchas gracias.